Los fiscales del Prusés han entregado a Ortiz el informe contrario a amnistiar la malversación. En su informe avisan al Fiscal General de que si no está de acuerdo con su criterio y considera que sí debe aplicarse la ley, amnistía deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada. Los cuatro fiscales del Prusés han entregado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el informe que recoge su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye, entre otros, al expresidente catalán, Carles Puigdemont, al entender que sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a intereses financieros de la Unión Europea, así como aseguran que si el jefe del Ministerio Público está a favor de aplicar la amnistía, deberá plasmarlo por escrito y convocar a la Junta de Fiscales para debatirlo. En el documento los fiscales defienden que es indudable que Puigdemont, los ex-consellers procesados en rebeldía Tony Comín y Luis Puig, el ex-vicepresidente Oriol Junqueras y los ex-consellers condenados Lloriturul, Raúl Romeva y Dolors Bassa sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar un proyecto de desintegración de España. Los fiscales además inciden en que esos fondos no han sido restituidos. Ahora en su informe avisan al Fiscal General de que si no está de acuerdo con su criterio y considera que si debe aplicarse la ley de amnistía, deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada. En este sentido avisan de que si ello sucede, invocarán el artículo 27 para elevar el asunto a la Junta de Fiscales para que se pronuncien sobre las dos posturas. Con todos los fiscales sostienen que si García Ortiz, tras la Junta de Fiscales, impone que se debe aplicar la amnistía, ellos no van a firmar dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio Fiscal General.